Luego les pasa el tiempo a los papis para que ustedes queden el clientecito ¡Ajá! ¡Un aplauso para los niños, por favor! Muy bien, a ver... ¿Quién se quiere llevar una tablet? ¿Quién quiere un 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 tablet? ¿Le voy a presentar a mi amiguita? Ella es mi amiguita ¡Ajá! 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 ¿Sí les dieron pizza todos? ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ajá! ¡Salúdalos, por favor! ¡Salúdalos! ¡Salúdalos! ¡Muy bien! ¿Él me va a ayudar? ¡Sí! ¡A ver! ¿Cuál de los cuatro niños participa más? Para que sigan en el premio. Esto va a ser muy rápido, así es que pongan muchas ganas, ¿eh? ¡Es muy rápido! ¡Vamos a pasar! ¡Ya! ¡Cuál de los cuatro niños! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Que nadie se mueva! ¡Que sigue todo! ¡Tres de la misma! ¡Uno! Fuerte el aplauso por favor, nos haremos el círculo un ratito ¿Fijó? ¿Sí? Bueno, pasen con el círculo Y ahí te quedes vigilando, ¿sale? Hacemos el círculo más pequeño ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Más chiquito, más chiquito! ¡Y continuamos! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡Ayúdanme! 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 ¡Sí! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡A la última! ¡Ven a Chabás! ¡Ven a Chabás! ¡No, no! ¡Fuerte el aplauso para los dos niños también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!